He salido a declarar, fundamentalmente para sensibilizar a la población. Yo tengo en mi camisa sangre de mi hija. Podemos ver ahí, tiene... Yo voy a hacer todos mis esfuerzos, todos los esfuerzos posibles para luchar contra estos salvajes que no miden ni respetan la vida de niños. No puedo dar muchos detalles, mi hija está en cuidados intensivos. Ha sido herida de bala en el pecho. Yo como padre estoy absolutamente impactado, indignado, consternado e invoco. He hablado con el Presidente de la República, ha venido su edecán a darnos el saludo y la solidaridad. Han venido muchos de mis colegas, les agradezco mucho a todos. Y le he dicho al Presidente y lo he comprometido a trabajar conjuntamente con él para parar este flagelo. Si hay que declarar la ciudad en emergencia, pues que se declare. Renzo, Renzo, te saluda Aldo, Mirajiro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Primero, mandarte un abrazo y mandarte muchísima fuerza en este momento tan difícil. Gracias, don. Pero la gente, digamos, en las redes sociales está comentando que por la ferocidad del asalto, esto no es un asalto delincuencial, sino más bien podría ser un atentado político a partir de la formación de esta nueva bancada tuya. No lo sé, no quiero especular. No quiero especular nada, Aldo. La verdad que yo en este momento estoy atendiendo a mi hija. Mi hija es mi ángel, es lo más importante para mí. El ángel de la guarda le ha salvado la vida. El impacto de bala, muy pocos centímetros hacia el otro extremo y mi hija no estaría con nosotros. ¿Y está consciente? Está totalmente consciente, con sus signos vitales perfectos. Sin embargo, tiene un impacto de bala y que ha afectado un poco al pulmón. Tiene una zona ahí acumulada de sangre y esa sangre hay que drenarla para que no se infecte. ¿Dónde se produce su esposa? ¿Cómo está? ¿Su esposa? ¿Cómo está? En vivo, congresista. Queríamos lamentar, para empezar, lo que ha pasado con su pequeña. Lamentamos mucho. Queríamos saber cuál es la situación de su otro, si es estable la pequeña. Está estable, mi hija. Está en cuidados intensivos, reitero. Ella es una niña muy valiente. La verdad que yo me he quedado sorprendido en el trayecto que yo la traigo de la oficina, donde yo me encontraba, hacia acá, hacia la clínica. Yo estaba... ¿Qué les puedo decir? Si nos pueden mostrar las muestras de sangre que quedan en la camisa, por favor. Y la verdad que Ariana es una niña muy valiente, adoro a mi hija, la amo. Y la verdad que esto me va a fortalecer para luchar contra estos salvajes, reitero. Esta gente no tiene nombre y voy a... He invocado al presidente de la República, como les decía, he hablado con él por teléfono y le he ofrecido para trabajar conjuntamente y de una vez terminar con esta situación. Así como este hecho ha generado que haya llegado muchas representantes de fuerzas políticas. Es que si esto pasa con un congresista que tiene seguridad, ¿qué es lo que se puede esperar? Sí, bueno, bueno, bueno. Nosotros los congresistas somos personas que tenemos un efectivo de seguridad. Tenemos esa suerte, en realidad. Personas que no tienen la seguridad, evidentemente, están a disposición de estos sinvergüenzas y de estos tipos inescrupulosos. Pero no tenemos que llegar a esos extremos. Renzo, ¿te esposa cómo está? No tenemos seguridad. Lo ideal es que aquí se combata con toda la severidad y que se den iniciativas inteligentes, creativas. Yo he presentado iniciativas en el Congreso que lamentablemente se han quedado en comisiones. Yo presenté un proyecto de ley para crear el Instituto de Seguridad Ciudadana y que sea presidido por el presidente del Consejo de Ministros, en fin, con una serie de prerrogativas para que se unifique todos estos entes que manejan la seguridad ciudadana. El presidente de la República se ha comprometido a dirigir él, la inseguridad ciudadana. Bueno, pues, ojalá que lo haga y yo estoy a disposición de él para trabajar con... Congresista, Aldo le pregunta desde estudio, ¿cómo está su esposa? Mi esposa está bien, Aldo. Mi esposa está bien. Está en un shock total. Mi familia, mi madre, mi padre, mi suegra, mi suegro, en fin, mis hermanas. Muy, muy afectados, muy afectados, pero estoy seguro que vamos a salir adelante porque esto nos fortalece a todos y mi hija para mí es una heroína porque realmente ha aguantado firme, no se ha quebrado en ningún momento Ariana. La verdad que estoy sorprendido con la reacción que ha tenido... Todos los peruanos vamos a mandar una oración por Ariana, Renzo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue realmente esto? Bueno, ha sido una situación un tanto confusa. Yo hasta ahora no puedo entender bien lo que ha sucedido. Lo que puedo explicar es que yo estaba en el segundo piso de mi oficina atendiendo a una persona que me había ido a visitar. Mi esposa me había ido a visitar con mi hija. Se despidieron de mí. A los dos minutos sentí una balacera descomunal. Asumí que era mi familia. Salí por la ventana y vi la camioneta de mi esposa con las puertas abiertas y mi esposa gritando. Bajé inmediatamente. El cuadro que encontré fue de antesco. Mi esposa tirada en el piso. Mi hija dentro de la camioneta gritando. Abrí la puerta de la camioneta. Saqué a mi hija cargada. Por eso es que tengo las manchas de sangre de ella. Es sangre de mi hija. Podemos ver acá si podemos... Y paré un vehículo en medio de la pista. Lo paré. El vehículo... Le agradezco mucho a las personas. No sé dónde están. Han venido hasta aquí. Se han preocupado. Muy agradecido, la verdad, porque me atendieron inmediatamente y nos vinimos a la clínica y metí a mi hija en emergencia. Yo pensé con toda sinceridad que mi hija se moría. ¿Cuándo sería intervenida, Arianna? Carlin en ese momento no tiene cómo decirle, pero me hace decir que le manda toda la solidaridad porque todos en el programa somos... Un abrazo a Carlin. Un saludo grande a Carlin. Congresista, ¿cuándo sería intervenida? Mi hija... No sabemos. Tenemos que hacerle algunas ecografías. Le han hecho unas placas que demuestran que hay un sangrado en la zona pulmonar, pero que esto se tendría que drenar y no deberían de haber secuelas. Eso es lo más importante. Está comunicando... Está comunicando, está completamente consciente y yo agradezco a Dios por sobre todas las cosas, porque Dios me la salvó, me han regalado aquí un rosario, me han regalado algunas estampitas, ¿no? Así que desde hoy pues mi hija ha vuelto a nacer.